Próximas grabaciones para todos ustedes Mira cómo baila la jaibita, baila rico con el jaibón Cada uno mueve su patita, disfrutando este cumbión Mira cómo baila la jaibita, baila rico con el jaibón Cada uno mueve su patita, disfrutando este cumbión ¡Rico! ¡Susó! 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 Mira cómo baila la jaibita, baila rico con el jaibón Cada uno mueve su patita, disfrutando este cumbión Mira cómo baila la jaibita, baila rico con el jaibón Cada uno mueve su patita, disfrutando este cumbión Rico, saborcito, suavecito, compadre, dice ¡Ajá! ¡Fuía! Ahí quedamos, ahí quedamos con el tema Ahí quedamos con esa melodía Claro que sí continuamos, seguimos avanzando con más de la música Claro que sí usó El caminado ¡Fuía! ¡Fuía!